Bueno, la reunión con los señores alcaldes, tanto de Paján como de Jipijapa y Puerto López, es exclusiva para definir una agenda ante el presidente de la República, Lenín Moreno. Hemos definido dos temas, el primero de ellos, agua potable y el segundo, alcantarillado. Esa es la tesis del sur de la provincia de Manaví. Se van a sostener reuniones en la parte técnica esta semana para posteriormente definir en la parte política la próxima semana. De tal manera que tengamos actualizados presupuestos, estudios, para que las obras de infraestructura básica sean las más importantes, las que se ponderen en este gobierno. Se está trabajando de a poco, vea usted, ya tenemos casi lista la primera etapa del alcantarillado de Puerto López. Sin embargo, hemos encontrado problemas con la tubería. La tubería tiene problemas significativos, pero vamos a solucionarlo. Nuestro técnico ya ha dado un informe durante este día y esperamos nosotros contabilizar cuánto nos cuesta para cambiar la tubería que no esté en buen estado, porque de lo contrario no podríamos inaugurar. El proyecto de la zona Rosa Avanza es un proyecto que no está en nuestras manos, sin embargo, como municipio tenemos que ser muy firmes. Si el proyecto está terminado completamente, el municipio actuará como debe de ser, pero si el proyecto nos entregan a medias, nosotros no le vamos a hacer el juego, así de fácil. El proyecto tiene que estar como tiene que estar, es decir, con sus baños, con sus adecuaciones. De lo contrario, nosotros no le vamos a recibir. Como tampoco vamos a recibir la obra del malecón, si no nos cambian todo lo que está dañado, las luminarias tienen que estar bien, los hundimientos tienen que estar arreglados, todo lo que dejaron mal hecho, tienen que arreglarlo. De lo contrario, la alcaldía de Puerto López no les va a recibir sus cosas mal hechas. Eso, grábenselo en la mente. Aquí no estamos de alcahuetes de nadie, lo que queremos es que Puerto López tenga obra, como en efecto lo dio el señor expresidente Rafael Correa. Sin embargo, hay algunos que lo hicieron quedar mal y que entregaron obras mal hechas, pero que nosotros no se las vamos a recibir.